Mira, te voy a contar un secreto, ¿vale? Un secreto que llevo guardando a voces dentro de mí, dentro de mí. ¡Muchos años! Muchos años llevo guardando. Se llama Willy, mira. Yo cuando conocí a Antonio tenía una voz de mongolito, tú lo sabes, de mongolito, ¿no? De mongolito. Yo le enseñé todo un retraso mental, Antonio. Yo me metía con él mucho, la verdad, pero es que no cambiaba la voz ni queriendo, ¿vale? Yo esta voz que tengo es natural. Yo me considero un tío con suerte. Tengo una voz de… De macarrilla, ¿no? Espera un momento, hombre. Él lo intentó varias veces, cambiar la voz. Puso voz de gitano, puso voz de macarra y al final le salió una cosa muy rara, ¿no? Pero al final cambió la voz. Pero bueno, ¿esto qué es lo que es? ¿Pero qué quieres tú? ¿Pero qué más la ocasión, hombre? ¿Pero qué quieres tú? Te vas a disparar y a ver a tú cómo te vas a dejar. Me cago en un muerto. ¡Dame tu voz! ¡Quiero hablar como tú! ¡Ay! ¡Me cago en tu! Pero ¿por qué me atacas si me estás dejando su polvo? ¡Coño, qué rápido eres, lio puta! ¡Me cago en tu madre! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡La cabecita no! ¡Te voy a decir una vez! ¡Quiero hablar como tú! ¡Dame tu voz! ¡Dame tu voz! ¡Yo solamente te la puedo dar si me parte el cuellecito! ¡Yo no creo que quieran tú eso! ¡No lo quieran... ¡No, no, no! ¡Puta! Bueno estamos, hombre... ¡Hostia, pues es verdad! ¡Tengo la voz de este tío! Bueno, esto... ¿Esta quién coño es? ¿Eh? ¿Quién coño eres tú? ¿Dónde has salido? Pero bueno, tranquila, tranquila, hombre Esto ya se ha acabado, que ya tengo su vocecita Tranquilízate, que esto ya se ha acabado ¿Qué dice? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué tiene la rabia? Oye, 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 no te vayas, que tengo aquí una colla Que tengo aquí una colla, una colla que te vas a saltar de polla Y bueno, para celebrar de que Antonio había cambiado de voz Hicimos una fiestecita, ¿no? Le preparamos una fiesta a Antonio Y fue todo el mundo, ¿no? Fue todo el mundo Fue Ana, María, Pepe y a... A mí también me invitaron, a mí también Lo siento Discúlpeme Aquí está el nuevo Antonio, que le he cambiado la voz Pues sí, la verdad, estoy muy contento Joé, cómo te huele el potorrito, a ver si te lo lava Te mandé traer a casa a Lincoln Clay No al negrazo que se lo comió Bienvenido a casa, hijo ¿Cómo estás? Con la voz de un machote, como tiene que ser Pero mira la cara de gilipollas que tengo Mira los ojos, papá, mira los ojos que tengo Si parejo es un normal Quiero hacer un brindis Au, qué cebollón llevo ya en lo alto, hijo Estoy... Muy orgulloso ¿Qué pasa aquí, coño? Estamos todo el mundo loco Antonio, felicidades, Joé, por ese buen cambio de voz Gracias, ya me gustaría a mí tener tu voz, María Luisa ¡Ay! Qué orgulloso estoy de ti, Antonio Qué buen cambio de voz, qué buen cambio Gracias, Paco, menos más que te hice caso Pacaso, caso, mi polla arraso Pues la fiesta fue así, ¿no? La, 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 la fiestita, la fiestita fue... No, estuvo mal, no estuvo mal, no te voy a decir que no Ahí fue todo el mundo Todo el mundo del barrio, ¿vale? Fue Antonia, la Pepa Fue todo el mundo Yo estoy aquí, dije yo Que yo también pinto aquí, ¿eh? Yo tengo un rabo así de grande Bueno, me digo, bueno, esa era un poquito Así mismo, ¿no? Un pedazo de rabo Aquí estaba yo contando chistes Aquí, bueno, este es el subnormal del hermano de Antonio Aquí estaba contando chistes Y aquí tenéis un cebollón, pero de los buenos, ¿eh? De los grandes Mira, 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 mira la María Luisa Como se aprovechaba Que también me la follé esa noche Y esta de los pelos La cogí por los pelos por detrás también Y aquí tenemos a los dos subnormales Bebiendo agua pa'l vídeo, ¿no? Pa' que se creiera que era wiki Era una porquería de agua Yo aquí contando chistes Y aquí la gente partía conmigo Que soy el mejor Total, que me da falta de follar Que lo cogía Y os voy a contar lo que no se ve en el vídeo, ¿vale? Yo la cogí así de los pelos La cogí a todo el mundo mirando Fue un numerito, de este, el otro Todo el mundo Y digo, a esta me la follo A esta me la follo La cogí por los pelos y me la folle Delante de todo el mundo No tuve miramiento Estaba borracho, ¿no? Y eso fue lo que pasó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor de su hijo A la coagulante La coagulante La coagulante Ayúdue Gracias por ver el video.